Después del sismo de 7.4 en la escala de ristro que sacudió el territorio nicaragüense y en el departamento de Rivas, también provocó daños materiales en la infraestructura de la vivienda en distintos municipios de este departamento sureño. Según reportes del Comopred, no se reportan hasta el momento víctimas humanas que lamentar tras este gran movimiento telúrico. Anoche a la hora del temblor, nos quisimos comunicar pero las redes se cayeron y venimos a evacuar a esta familia. Son dos viejitos de la tercera edad, un adolescente y otra señora. Son tres adultos, pero dos viejitos de la tercera edad. Los evacuamos y los pasamos a la casa vecina. ¿Cuántas casas son afectadas en esta zona? Aquí en esta zona hay aproximadamente 13 casas, pero cuatro gravemente a punto de colapsar. Tenemos cuatro. Pues el llamado a las autoridades, se nos hizo presente la alcaldía, la compañera Marixa Martín estuvo aquí, el vicealcalde, secretaria política municipal y estamos trabajando en conjunto y creo que va a haber respuesta. Cabe destacar que en últimos días el departamento de Rivas ha sido abatido tras las inundaciones provocadas por la fuerte lluvia y ahora con este movimiento sísmico, dejando como resultado siete casas dañadas parcialmente, dos en el municipio de Rivas y cinco en el municipio de Potosí. Ahora que sentimos el viento, al ratito el temblor lo tuvimos que levantar en esa esquina que tú miras rajada ahí, duerme mi hermano, se suspendió porque esa pared prácticamente está detenida solamente por ese palo que está puesto ahí. Claro que sí, todo el mundo salimos corriendo, porque lógico, pues usted sabe, lo más que queremos es nuestras madres y sacar a esa anciana y después a ver qué pasaba, esperar si se caía o no se caía esa pared. Así es, se presentó la Verónica Rivera, que es la que de aquí, de secretaria política de aquí y ella de mañanita anduvo dándonos respuestas, pues, de lo cual le agradecemos a ella y a ustedes los medios y el gobierno se le pide, pues, que nos ayude, porque aquí son cuatro casas que son antañas, de lo cual, pues, necesitamos que el apoyo lo más pronto, porque eso nos da miedo a nosotros. Desde el departamento de Rivas, con imágenes de Félix Ruiz, les informó Sicto Carmona, Red de Comunicadores, Multinoticias.